hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca hoy día vamos a hacer un unboxing de algo no muy común no sé si a todos les gusta comer comida china o comida japonesa en realidad es más que nada un juguete o una compra de impulso si quieren llamarlo pero lo que tengo acá son palitos chinos pero no cualquier palito chino acompáñenme mientras hago el unboxing este producto es un producto de una empresa que se dedica a la fabricación y venta de cuchillos además hace algunas otras cosas como lo que tengo acá ahí está no viene nada más en la bolsa la marca que le estaba comentando es la marca Kizer tengo un cuchillo Kizer con acero S35BN me parece y cachas de titanio y bueno Kizer empezó a hacer algunas otras cosas utilizando su conocimiento en materia de tratar tanto titanio como acero en esta ocasión entonces Kizer salió al mercado hace poquito lo presentó en el blade show el año pasado o este año me parece sí perdón lo presentó en el blade show ahora en enero del 2018 estuve viendo vídeos en youtube de ese blade show y me interesó dije por qué no justo más drop voy a dejar un link aquí en la descripción del vídeo sale una oferta de estos palos chinos de titanio mientras los abro les puedo comentar que cuestan por lo menos en más drop la oferta es de 20 dólares voy a abrir uno bueno voy a abrir los dos pero voy a mostrar uno en detalle así es como viene viene un estuche de tela parecido a la misma tela que vienen muchos de los power banks viene un estuche de aluminio con tapas a ambos extremos voy a abrir la tapa superior y en el interior de ese tubo vienen los chopsticks o los palitos chinos de titanio en este caso son azules y unos pequeños sacados en este sector para que la comida no se resbale tan fácilmente tienen la marca o el logo Kizer en este sector en ambos palitos y considero que la presentación es bastante buena si quieren tener los guardados en la casa lo pueden hacer pero además lo pueden transportar en este tubo de aluminio que las paredes son bastante gruesas como pueden ver ahí y que tiene tapas que lo sellan también tapas que son de aluminio y no son plásticas voy a abrir el otro para mostrárselo hay en varios colores vuelvo a repetir no sé si es tan necesario tenerlos lo otro que no les mostré es que en la bolsa además hay en el logo Kizer los palillos son de distintos colores pero el escuche sigue siendo el mismo con tapas a ambos lados esta la voy a abrir por abajo para que vean y estos son color natural de titanio eso es no tengo mucho más que comentarles sobre los palitos chinos les puedo comentar que el modelo es el T309A1 y el T309A2 y la diferencia del número final es el color de los palitos creo que hay dos colores más rojo y negro pero si son fantásticos de la comida o japonesa o china les gusta andar con sus propios palitos chinos tal vez puedan interesarle y además si andan con algún cuchillo Kizer también pueden hacer juego voy a dejar un link aquí en la descripción del vídeo al cuchillo Kizer que tengo y por lo menos el modelo que tengo yo no me gusta mucho porque los bordes del mango de titanio no están bien redondeados y después de mucho uso empiezan a molestar eso era amigos si este vídeo les gustó denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y y y y y y y y y